¿Qué es la canasta escolar? A las modificaciones o a los cambios que vemos a lo mejor por la Televisión Nacional. Ponemos la primera plaquita, Germán. Promedio de aumentos en relación a la temporada escolar del año pasado fue de un 20%. Ese es el promedio. Estoy teniendo en cuenta, y para esto el equipo periodístico tuvo en cuenta absolutamente todo, incluso los aumentos en la escolaridad. Porque particularmente, solamente de útiles, el aumento no llegó a un 20%. Fue un tanto menor. ¿Cuánto hace falta? Esto está promediado. Para comprar algo de mediana calidad y lo básico, canasta escolar primario, teniendo en cuenta la mochila, son 1.500 pesos. Eso necesita una familia para un alumno. Pasamos a la canasta escolar secundario. Ya estamos hablando de 1.500 pesos. Canasta escolar secundario es un poquitito más y esto no tiene en cuenta, sí tiene en cuenta la mochila, pero no tiene en cuenta, por ejemplo, lo que son libros. Eso es muy importante. Los libros no están teniendo en cuenta y en el caso de las escuelas técnicas, por ejemplo, el guardapolvo tampoco y demás. Pasamos. Costos de escolaridad privadas. Están en 1.500 pesos promedio para este año, pero sabemos que algunas privadas incluso superan la cuota mensual, los 2.000 pesos. Entonces, la pública promedio, recuerden que siempre nosotros damos el promedio, 500 pesos anual, un promedio, esto de manos de las cooperadoras. Tengan en cuenta que son escuelas públicas que no deben pagar, pero tienen un canon que es como que de alguna manera lo solicita la cooperadora. A cambio de esto siempre hay algún servicio, se entrega la remerita, algunas cosas para los chicos, pero más o menos la colaboración que se pide para las cooperadoras de algunas escuelas, un promedio 500 pesos. Hay algunas escuelas que están pidiendo un poquitito más. Bueno, vamos con la primera nota que tenemos el día de hoy. El costo de los útiles escolares. Estuvimos visitando un negocio del rubro, hablamos con Darío, que nos contó un poquitito cuáles son los precios de este año. Mirá, en realidad los precios están en cierta medida en relación a lo que han sido los aumentos de la canasta familiar, el aumento de la inflación y demás. ¿Acompaña un poco la inflación? Sí, y en algunos casos te diría que hay algunos artículos que han mantenido precios inferiores a lo que es la inflación. Hay cosas que han variado de un 10 a un 15%, otras que sí han estado en el orden del 20%, pero básicamente no hay nada que se haya disparado por encima de lo que fueron los costos de inflación. ¿Qué dice la gente cuando escuchás que vienen a comprar los papás? ¿Se quejan, reclaman o es lo mismo de todos los años? No, no, básicamente ya es como que están acostumbrados, saben que los inicios de clase vienen con ciertos aumentos o ciertas cosas en los incrementos en las canastas escolares. Ninguno se ha demostrado asombrado ni nada, sí, o sea, lo que por ahí más cuesta son las cosas por ahí aledañas, como puede ser una mochila o algo que, por el monto que tienen, es más significativo por ahí lo que puede llegar a salir. Y antes de pasar específicamente a los precios, te pregunto, ¿puede que encontremos algún útil escolar a precio del año pasado? Sí, básicamente, por ejemplo, la línea de cuadernos 1.810 tiene el mismo precio que agosto, septiembre del año pasado, no ha habido modificación. Hay veces que hay algunos artículos que han tenido un aumento tan mínimo que ni siquiera se ha tocado dentro de lo que es el costo que nosotros tenemos para el público. Bueno, contame un poquitito de precios, entonces empezamos a repasar lo que tiene que ver con, bueno, los útiles básicos, ¿no? Sí, sí, o sea, en lápices de colores, siempre en largo de 12, arrancás con precios que oscilan entre los 40 pesos hasta 80, 85 pesos, líneas buenas, buenas, y ya a nivel de premium podés estar en 110, 120 pesos. ¿Las hojas que se usan mucho, que los chicos usan mucho? Bueno, yo trabajo en lo particular tres líneas, o sea, una línea económica de muy buena calidad que es 1.810, y trabajo después una línea intermedia, éxito, y una línea superior que es Rivadavia. Hoy por hoy, en 1.810 tenés prácticamente a un 50 o un 60% de lo que es un valor de Rivadavia, y es una línea que se maneja bastante bien. El, por ejemplo, bueno, te dije el cuadernito, pero el repuesto, por ejemplo, un repuesto de 96 hojas de 1.810, te sale 65 pesos. Bastante accesible para lo que son las otras marcas. El dolor de cabeza, indudablemente, está en la mochila. ¿Mochila desde cuánto conseguimos este año? Mira, yo trabajo, por ejemplo, líneas de mochilas de buena calidad, no trabajo tanto lo que serían personajes o líneas de fantasía. Yo arranco con valores de entre 500 y 550 pesos, hasta 1.500, pero siempre hablando de mochilas de buena calidad. O sea, en 500 pesos nos llevamos una buena mochila. Sí, 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 tranquilamente te podés llevar una buena mochila. Para los productos básicos, hoy los papás tienen que gastar cuánto, ¿con cuánto armamos una canasta básica para un chico primario? Mira, todo eso depende, o sea, porque hoy por hoy, por ejemplo, ante muchas consultas de los papás, nosotros recomendamos que no gasten si no tienen conocimiento fehaciente de lo que le van a pedir el establecimiento. Porque muchas veces los papás pueden llegar a comprar artículos que posiblemente después los chicos no necesiten. Es muy común que en ciertos colegios les pidan, por ejemplo, que quieren un cuaderno tapadura de un determinado color. Si el papá no sabe, compra a lo mejor artículos que después no va a terminar utilizando. Entonces, gasta doble. Lo ideal es por ahí empezar con algo muy básico, muy sencillo, como el lápiz, la goma, la regla y todo lo demás, que eso sabés que no va a tener problema. Y después que esperen un poco qué es lo que el establecimiento educativo en el cual van a asistir le va a demandar, digamos. Entonces, focalizan la compra bien a lo que necesitan y de esa manera pueden ahorrar un peso también. Bueno, en estos últimos días estuvimos repasando algunos de los precios. Allí decíamos que es un poco el dolor de cabeza en tema de la mochila, porque aparte los chicos es un elemento que a veces no tratan con sumo cuidado y de un año para el otro hay que comprar una nueva. Y estábamos viendo que no ha sido grande el aumento. El año pasado promediamos 500 pesos para la compra de una mochila y estamos relativamente cerca de ese promedio para este año también. Nos fuimos a otro lugar, estuvo César Dionisio, le dimos otra misión, otra tarea, estuvo averiguando precios de guardapolvo, que es tal vez dentro de lo primero que se busca. Primero ver si podemos ciclar lo que teníamos el año pasado y si no comprar uno nuevo. Si tenemos que comprar uno nuevo, ¿cuánto cuesta? Es lo que estuvo averiguando César Dionisio. Bueno, José Luis, ¿cómo ha venido la demanda de cara a este inicio del ciclo lectivo 2018? Bastante, bastante, bastante demanda. Sí, mucha, mucha demanda. Gracias a Dios, bastante. ¿Qué dice la gente respecto de los precios? ¿Hubo muchos cambios respecto del año pasado? No, nosotros no aumentamos mucho. No, la gente está acostumbrada, sabe que es un poco más caro que el año pasado está. No, no se ha quejado mucho, la verdad que no. Tengo muy buenos precios, debe ser. No, no se ha quejado, la verdad que no. Como para tener referencia, por ejemplo, un guardapolvo, ¿en qué valor está? Y un guardapolvo está, según el talle, pero hasta desde 450, 500, 600, el más grande. ¿Qué variación respecto del año pasado de precios? Y nosotros tenemos más o menos un 15% más. ¿En cuanto a los uniformes? Los uniformes igual, un 15% más, nosotros los fabricamos y tenemos buenos precios. Así que no... ¿La gente pregunta más por la calidad o por el precio? ¿En qué se fijan? Se fijan en las dos cosas, en la calidad y en el precio. En un uniforme que va a tener que usar todo el año el chico, obviamente, le tiene que durar. Y la calidad es muy importante, obvio, es muy importante. ¿Existe el regateo? Por supuesto, claro, acá el regateo sí existe, claro, sí, sí. Sí, sí. O sea, cuando lleva bastantes cosas, sí, le hacemos un descuento, obviamente. Yo sé que el bolsillo está dura la cosa, sí, sí. Así que le hacemos un descuento, sí, sí, sí. Bueno, lo que es una generalidad el día de hoy, ¿no? La gente busca precios en absolutamente todo. Incluso ahora que estamos en época de turismo, alquiler de vacaciones, siempre la gente regatea un poquito, busca precios para todo. Cuando tiene que ir al súper, cuando tiene que comprar los útiles, canasta escolar, canasta navideña. Quiero decirles algo, porque se van a dar con que a veces lo que se dice en alguna nota, las notas son referenciales. Y hablamos para un poco compartir con ustedes las experiencias que tienen hoy los vendedores y cómo está marchando este tema de la venta de la canasta escolar. Pero van a ver que a veces no coinciden mucho los precios con el promedio final que nosotros damos. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo cuando hablamos de temas que tienen que ver con costos o con canastas en particular. Hay que andar, sí. Nosotros damos precios aquí, a veces se dan precios referenciales, pero hay que andar. Por eso los promedios a veces bajan. Vamos a seguir adelante, lo vamos a hacer. Creo que tenemos para repasar algunas plaquitas más, querido amigo Germán. Bueno, guardapolvos Jarenda Infantes, desde 100 pesos. No, perdón, promedio, es promedio. Sin bordados, porque ya hay otros costos que pueden ir de los 60 a los 100 pesos. Guardapolvos, lo que les decía recién, escuchamos que decían 400 pesos los guardapolvos. Bueno, señora, como siempre les digo, hay que andar. Se consiguen guardapolvos también en 200 pesos. Pasamos, guardapolvos de escuelas técnicas, desde 400 pesos. Nos dimos con esta situación de que hay guardapolvos para escuelas técnicas de hasta 1.200 pesos. Pero hay desde 400 pesos. Y mochilas, lo que les decía recién, no han subido mucho las mochilas, desde los 500 pesos. Ahí tenemos entonces algunas plaquitas más que están complementando esta información que tiene que ver con la canasta escolar. Lo que se complica a veces también es el tema de los uniformes, que reclaman, piden algunas de las escuelas, particularmente las escuelas privadas, algunas escuelas técnicas. Estuvimos hablando con Analia, en una casa especializada, que hizo referencia también un poco a los valores y cómo va la venta este año. Ahora estamos a full, más que nada, con el tema de los bordados. Los bordados de jardín, que vienen las mamis a traer los delantalcitos, la servilleta, la mochila, la toallita. Bueno, viene un kit de 5 prendas para bordar. Las 5 salen 200 pesos los bordados. Desde eso ya podemos tener ese kit armadito. Sí, 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 el kit armado. Si no hay mamis, que por ahí ya tienen la toallita del año pasado, y bueno, se hacen bordados aparte. ¿En cuanto a los uniformes para los más grandecitos, remeras, chombas? Nosotros trabajamos a pedido, porque en realidad nos dedicamos más, apuntamos más a lo que es para empresas, negocios, comercio. ¿En cuanto al escolar, por ejemplo, si tenemos que decir desde cuánto vale? Y tenés distintas prendas. Una remerita, por ejemplo, para gimnasia tenés desde 70 pesos en adelante. La remera clásica de gimnasia. La remera clásica blanca, sí. ¿Una chomba, uniforme, que ya sea con bordado o impresión? Una chomba tenés desde 300 pesos, 340, 360, depende. Bueno, algunas escuelas piden campera también, ¿no? Y las camperas también. Hay camperas de deportivo, frisado, que es muy linda tela. Y después tenés las camperas un poquito más abrigadas de Polar. Esas rondan más o menos los 500 pesos, 450, depende también de los talles y del colegio. Bien. Si tenemos que hablar del incremento del año pasado a este año, ¿en cuánto puede estar? Si es que lo hubo, ¿no? No, muy poco, un 15%, ponele. Bien, por debajo de la inflación, entonces. Sí, sí. Está accesible. ¿La gente no se queja? Sí, la gente se queja, siempre se queja. Pero bueno, uno trata de... Nosotros al fabricar, por ahí también tenemos buenos precios. No es que compramos en un lado y lo revendemos. En realidad, hacemos el producto desde cero. Desde ir a comprar la tela, venimos acá, lo cortamos, lo mandamos a coser. Si hay que hacer un logo bordado, se borda, lo hacemos acá. O hay que hacer serigrafía. La serigrafía es muy linda porque permite hacer dibujos grandes, sin que sea un bordado y que quede todo feo, apretado. Y la demanda, ¿cómo es este año? ¿Similar a esta altura del año pasado? Está parejo, está parejo. Más o menos. Sí, está parejo. Sí, siempre están las mamás a último momento que se olvidan del uniforme y vienen el día anterior y medio como que por ahí si te quedaste sin ese talle tenés que fabricarlo de un día para el otro. Ahí es donde se complica, pero no, viene parejo. Bueno, gracias Analia también. Así estamos completando este informe que tiene que ver con la canasta escolar básica, ¿no? Y tengan en cuenta ustedes que hay algunos elementos que nos hemos puesto aquí como que tiene que ver con equipos de gimnasia, zapatillas y demás que se suma a ese presupuesto que hay que tener en cuenta para el inicio escolar. Lo que pasa es que esto es gradual a veces y se hace en estos primeros meses en base al pedido, como lo decía también alguien por allí, como lo decía Darío y también tiene que ver con el pedido de los libros que seguramente modifica esta canasta escolar. Como siempre, para redondearles, señora, señor, hay que andar, hay que caminar y se consigue mejor precio. Nos vamos a compartir la pausa ya entrando en la recta final de Informe 4. ¡Gracias!